Bueno, lo primero que vimos fue cómo se comporta la energía, la energía sobre todo, la energía técnica o calor. Vimos que el universo tiene un sentido, una dirección, un sentido, no un sentido filosófico. Estos principios se aplican de hecho a todos los fenómenos naturales, a todos, a todos, y son fundamentales para comprender el comportamiento de los sistemas biológicos, desde la escala molecular hasta la escala planetaria. Vimos que el calor es algo que se mueve, es algo que va de donde hay mucho a donde hay poco, de hecho la energía tiende a disminuir. Ocasionalmente nos preguntamos qué sucede en los seres vivos, ya hemos discutido sobre la complejidad de los seres vivos, que los organismos más antiguos en la Tierra eran organismos extremadamente simples, que conforme ha pasado el tiempo, se han hecho más complejos, aparentemente contradiciendo a las leyes de la termodinámica. Establece que todo el universo debería tender a ser más simple, a tener menos organización. Pero la diferencia radical, o esta aparente violación radica en el hecho de los seres vivos son sistemas abiertos, intercambia en materia y energía con su entorno, y entonces aparentemente aumenta la energía del sistema biológico, aparentemente disminuye su entropía o su desorden, pero eso se debe a que está tomando energía del entorno. Para que el organismo se mantenga organizado requiere meter energía, requiere hacer energía sobre el sistema. Y esa energía es clarizar trabajo. Es decir, usar fuerzas o hacer fuerzas. Finalmente eso es el trabajo. Si no hay trabajo, si no se produce trabajo, no va a haber entrada de energía al sistema y el sistema va a finalmente atender a ofrecer las leyes inviolables de la termodinámica. Podemos atravesarnos la calle a media calle, podemos atravesarnos en la esquina con la luz roja y puede no pasar nada. Si podemos violar las leyes humanas y no pasa nada. Pero alguien que intente violar las leyes de la termodinámica tendrá que pagar la pena y no es una multa. De todo esto mismo también vemos que los seres vivos entonces se organizan, se van haciendo más complejos, se van haciendo más organizados. Van aparentemente reduciendo su entropía, pero si hacemos una... Si cuantificamos la entropía no solamente en el sistema biológico, sino también en su entorno, vamos a encontrar que la entropía del todo, el organismo vivo, el sistema biológico, más el entorno, finalmente aumenta. Y la energía del sistema, sistema biológico y el entorno disminuye. Finalmente se obedece a la energía del termodinámica. Además también mencioné que se nos queda evidente que hay una direccionalidad en el universo en el sentido del aumento de la estropía. Por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de gas aquí acumulado, de alguna manera en un recipiente y abrimos el recipiente, el gas tendrá a salir. ¿Hacia dónde? A donde hay poco gas de esa materia. O donde hay mucha materia, a donde hay poca materia. Ocasionalmente alguien puede decir, bueno, pero es que en las células, en el teorio de las células, hay mucho potasio. Y de hecho, cada vez que una célula está viva, le mete potasio a su citoplasma, donde ya hay mucho potasio. En contraparte, sale sodio. Se reduce la concentración de sodio en el citoplasma, aparentemente balanceando esta entrada de potasio. Pero, ¿cómo es que sucede que se mete más potasio donde ya había potasio? Es decir, aparentemente otra vez estaría violando las leyes del termodinámico. Estaríamos metiendo materia a donde ya hay mucha materia. Esto se puede hacer, y lo hacen las células, porque están realizando trabajo, están usando energía. La forma física, o vamos a decir química más bien, en la que existe esa materia de los seres vivos, es en la forma de la molécula que conocemos como adenosine, o ATP para los cuáles. Entonces, a través de romper ATP, se utiliza la energía que se libera al romper los enlaces del ATP para estos procesos metabólicos en los cuales se acumula materia o energía dentro del sistema. Cuando la célula ya no puede sintetizar ATP para usar su energía, en ese momento la célula obedece a la teoría del termodinámico. Ese es algo que observamos cuando nos ponemos a tratar de entender cómo la termodinámica efectivamente describe el comportamiento de los seres vivos. He mencionado que los seres vivos se van haciendo por muy lejos, los seres vivos obedecen o llevan a cabo los que llamamos ciclos. Ciclos biológicos, ciclos de crecimiento, ciclos reproductivos. ¿Qué son ciclos? ¿Qué son ciclos? ¿Qué son ciclos? Ciclos. Como mencioné, ciclo biológico. ¿Alguien recuerda qué es el ciclo biológico? Se le llama ciclo y yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero ya habíamos decirlo. El ciclo de seguridad, un ejemplo. ¿Qué es el ciclo de seguridad? O el ciclo biológico de una especie o de un organismo. ¿Cuál es el ciclo biológico? ¿Qué es el ciclo biológico? Nace, se te reproduce y muere. Nace, toma, crece, se reproduce y muere. esto es la entropía ¿dónde está la parte del ciclo? solamente que uno se entreviste con el Dalai Lama el Dalai Lama afirmará que él es la enésima reencarnación un antiguo Dalai Lama yo lo que sé es que lo que se encarnan son las uñas de los pies salvo que eso fuera posible yo digo no lo de las uñas de los pies lo de la reencarnación sería que la uña se fuera a encarnar en el mismo dedo lo cual es muy doloroso esa reencarnación que alegan los creyentes en el que en el budismo entre otras creencias postulan en esos principios en el cual sería un mismo organismo que nace que si se refusa muere y vuelve a nacer en el caso de los llamados ciclos biológicos no son formalmente ciclos como tengo aquí un cortesía de los cuidados de Caio alguien sabe porque en alguna clase anterior casi deje sin dientes a una luna es que no practicaba el piscito ¿cuándo? este ¿alguien ha jugado aquí? sí a ver a ver que esté un poco más net por aquí a ver allá atrás jaja 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 ¿quién me devuelta? jaja 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 teníamos una liga de frisbee aquí en la universidad ¿dónde había estado? no tenía hace desde cuando discutía para la visita el problema ¿cuándo? 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 ¿sí? ¿todavía? ¿ya lo recibieron? ¿sotrán? no se lo recibieron pero nosotros jugábamos con discos de con discos de vertebrada ¿no sabéis? bueno cuando voy a dar un frisbee eh gira me he puesto aquí en la marca ¿qué sería el giro del frisbee? sexto voy a hacerlo así ¿qué fue eso? dado que tiene forma de círculo a este giro le podríamos haber llamado círculo un círculo sería un giro del círculo representemos en el pizarrón digamos tratando de cargar el círculo ¿de dónde dio? en lugar de cero un círculo que practicando me quedó más bien con una como una elíptico que plenian la marca la marca la marca sutil teníamos aquí la flechita la marca esto esta vuelta una vuelta una vuelta vuelta es un círculo ¿qué sucede? voy a poner aquí la marca de la flechita ahí lo voy si esta este disco daba una vuelta antes de terminar la vuelta ¿qué pasó? digamos a medio camino de la vuelta yo lo que observo es que la marca que estaba aquí abajo ahora está acá arriba hubo un desplazamiento un cambio de posición en el espacio otra vez hemos regresado a los primeros temas del mundo las cosas cambian el lugar en el espacio esta marca pasa a estar en esta posición en este sistema que se presentó aquí en el pizarrón y pasa a estar en esta otra posición hubo un cambio de posición entonces hubo un delta sería en que si es un eje cartesiano sería un cambio de posición en y ¿correcto? sería un cambio de posición vertical alguien diría subió y al terminar el ciclo ¿qué pasó? regresó a su posición original quiere decir que volvió a bajar ¿eso a qué se parecería? traigo aquí a nuestro antiguo amigo el yoyo el yoyo artesanal por lo tal no es así como que lo máximo en yoyo no sería un yoyo para campeonato pero sí nos permite hacer una experiencia similar voy a dejar caer el yoyo recordemos que un yoyo tiene un cordel ¿qué pasa cuando dejo caer un yoyo? inicialmente volvió a tratar de empezar por el mismo camino descendió y luego ascendió es decir es como si no hubiera puesto mi ciclo aquí hubiera dado una vuelta hubiera regresado acá entonces encuentro que es fenómenos que presentan digamos o tienen características si no idénticas y quizá tampoco iguales sí muy parecidas cosas que inician y luego regresan aparentemente a su estado original yo lo bajo y yo lo subió obviamente este ¿por qué yo no llevo hasta no vuelve a regresar a la posición vital? por la continua finalmente vamos a nada más para observar que la entropía se cumple hasta en los yoyos ¿terminó? hasta abajo en el mínimo nivel de energía potencial recuerden cuando las cosas pueden caer y iniciar la energía potencial cuando se mueve pasa esta forma de energía de movimiento o cinética y conforme va disminuyendo la altura van disminuyendo la energía potencial hasta que termina en la energía potencial mínima se cumple como habíamos visto en el video anterior no solamente en el punto de hierro sino también en los diólogos antes de la decisión de este yo no me dejaba por el día de hoy en la clase vamos entonces poniendo palabras claro la primera ciclo ciclo biológico como que no es el nombre más apropiado para un proceso de desarrollo de organismos esto sería el proceso del cual se desarrolla el organismo nace crece y se reproduce y alcanza la más una entropía se muere ya vimos que no es que nace crece se reproduce y muere y regresa al principio al año a la otra posición no de alguna manera podría parecer un ciclo pero no es exactamente un ciclo como tampoco exactamente un ciclo no es iméntico el movimiento electrónico si baja y sube quizás podría llegar a su posición original pero vamos a ver en un ciclo tenemos cambio de posición número uno en los ciclos hay cambios vamos a decir en general pero estos cambios vamos a decir cambios de valores si esto es en y sería un valor menor que este cambios vamos a decir en valores o números si vamos a poner valor entre paréntesis números cantidades recordemos que la longitud es una cantidad fundamental pero además de los cambios en valores esos cambios serían inicialmente tal vez disminuciones cuando el yoyo baja disminuye la longitud o la altura cambios como disminución que más seguida de cuando el yoyo regresa que está sucediendo vuelve a aumentar a su altura alternados porque luego vuelve a bajar alternados hay cambios alternados de disminución y aumento de hecho yo podría ponerme a jugar aquí con el yoyo y podía no es lo mismo cuando tenía yo 8 años y además el yoyo usaba que yo le gusta la marca de aquella época dicen el yoyo para campeonato nunca fui campeón un amigo de los días salió en la televisión ya no no me acuerdo la marca una de mis hijas le pedió papá ¿me vas a hacer una patineta? sí, sí tengo una patineta tenía ella como 12 o 13 años te voy a enseñar a andar en patineta yo fui campeón de patineta fui campeón de todillo torqueta anduve un mes con pastón con tal luxación que por ser todillo por después de 30 años de no subir a la patineta imagínense bueno ok entonces ¿qué es un ciclo? es algo que tiene cambios presenta cambios disminuye se alternan con aumentos podría ser la subida y bajada del yoyo ¿cómo es el movimiento del yoyo? bueno podríamos hacer no sé si usted ha sacado ahí se estudia física y astrofísica con el yoyo por ejemplo en la vuelta el movimiento del yoyo inicialmente es un movimiento hacia abajo y luego hacia arriba y luego hacia abajo es en una dimensión es solamente en la longitud es un movimiento longitudinal longitud diagonal es un aumento de disminución de valores en una longitud longitudinal en cambio en el frisbee ¿cómo es? ¿esto qué es? circular pero se puede se parece es como si yo lo hiciera así ¿está bien? ¿está bien? subo y lo bajo subo y lo bajo subo y lo bajo o lo puedo hacer incluso así hay muchas notas puedo cambiar este punto en el sistema cartesiano puede suceder que se mueva de esta manera está cambiando ahora pues que está haciendo un círculo como todo círculo tiene un centro ¿correcto? este es un centro esto es el centro de rotación y tengo una distancia del centro a la periferia ¿cómo se llama esto para cualquier círculo? radio es un radio y no usa batería es un radio ¿cómo sería el cambio de posición de esta en el sistema cartesiano? es un cambio de posición de la periferia cambia la orientación de la radio lo que no encontramos es una longitud sin embargo podría estar el centro fijo y estar circulando en forma sería un movimiento cíclico pero el disco o el disco el Fisbee el centro no está cambiando de posición igual que si yo me quedo aquí cuando toco el Jory tampoco cambia de posición respecto al sistema cartesiano podemos decir que el movimiento del Fisbee así o el del Joryo que sube y baja nada más en esta posición en un movimiento en un movimiento constitucional vertical y aquí vamos a decir que es el Joryo estarían ambos tanto el Fisbee el Joryo estarían quietos sin cambiar de posición en el sistema partición estarían estacionados estacionados y les voy a mostrar otro movimiento muy parecido muy parecido que se ve como un movimiento estacionado que se ve correo tengo varias cosas abiertas luego se indica hasta la puerta a ver vean esto es un profesor que puso un correo bien puso un cordero y déjame ver si le puso algo bien ah es que no tengo lecidia de acá agar y es es sentiendo waves back y 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 Constructive or destructive interference At any one point But if I set it here For example I have what's called a standing wave That is The wave that's sent down And reflects Constructively Interferes with the next wave That comes down right at this point Now the waves that reflect That come down And reflect Destructively interfere with the incoming waves Right here And that's called a node I can touch it And it still is working Dejame parar esto Si hay un punto intermedio Déjenme regresarlo Eso vamos a ver en un momentito De que depende ¿Correcto? Ok Bien Entonces Ok Estas son cosas que suden y bajan Será suerte del cordero Es un cordero horizontal Y está ascendiendo Y está ascendiendo y descendiendo Sube y baja Como el yo-yo O quizá O muy difícil No, es una palabra que Qué bueno que no la escuchamos No quiero que se adelantara Voy a borrar esta palabra de aquí Del yo-yo Del movimiento rotitudinal vertical Porque hasta ahorita hemos visto cosas que suben y bajan Pero sin cambiar de posición Vamos Es como si yo no sea aquí a Lo voy a repetir Lo voy a hacer De manera diferente ¿Cuál es la diferencia? La velocidad Ha mencionado una cantidad derivada que ya habíamos mencionado antes De algo antes Que es la velocidad La velocidad la tenemos ahorita definida como P Que sería el cambio de posición O entre paréntesis Voy a hacer también la longitud Entre el tiempo Entre el cambio de tiempo ¿Bien? Además recuerden que la velocidad Es vectorial La pregunta es La cantidad que estamos ahorita Incluyendo O deduciendo O observando ¿Es velocidad? ¿O se parece a la velocidad? Vamos a ver Vamos a ver Sin embargo No es nada más No es nada más un disco plano Para que haya más aire abajo Que arriba debido a la curvatura Es como un ala Como el ala de un avio Como el ala de un avión Pero para que eso suceda Requiere además desplazarse Y cambiar de posición Mientras gire Y por cierto La física de FISB no es nada sencilla Por ahí hay un artículo En el Centro de América Que la escribí muy bien Entonces Finalmente Para jugar FISB Necesitamos desplazar el disco No dejarlo girando En una sola posición O estacionado Hay que desplazarlo Por ejemplo Si esto fuera un modelo De la de FISB volando Que estaría así En la película Esa ronda Y el FISB volaría Tal vez hacia allá En aquella dirección Se desplazaría Se desplazaría Baja Bien Ok Fíjense Y vamos a hacer ahora El ejercicio de la cámara Salgan sus cámaras Voy a Mandar a jugar el FISB Para allá ¿Ya tienen sus cámaras listas? No ¿Aguerarán? Lo voy a rodar En realidad Va a ser Una simulación ¿Bien? Porque hacer esto En tiempo real Es difícil Les diría Tienes al piso Todos con sus cámaras Y voy a borrar Aquí encima Los de ellas El problema Es que estamos A la escala Y Bueno A lo mejor Ya lo hacemos Ya hacemos El experimento De campo ¿Bien? Entonces Voy a empezar A girar el FISB Como si Se desplazándolo En aquella dirección Respecto a mi sistema Cartesiano Voy a intentar Hacerlo nada más Empujándolo Si no Si no me secas Lo voy a hacer Totalmente yo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Va Vamos a repetirlo Dos veces Para que sea Más Cinco Cuatro Tres Dos Uno Va Tercera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Va En sus casas Con calma Ya saben Bajan el video Lo tal ¿Eh? Sigan ¿Eh? Sigan el punto amarillo Vamos a ver ¿Qué sucede con el punto amarillo? Veamos Esto lo van a hacer Ustedes con calma Vienen Así Pero Empieza Cuando empieza A desplazarse Fíjense Lo que hace Sigue Este A mí Va Para allá Va para allá Llega A un máximo Y luego empieza A bajar Por eso Yo creo que mejor Lo hagan Así Pero sí Haga en el caso Bueno El hecho es que Lo que vamos a ver Es algo así Me quedó muy chueco Pero va a salir Por eso ¿Qué es lo que vamos a ver? 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 ¿Qué es lo que vamos a ver?